Rubén Darío y sus pasteles. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay otra persona junto a ti Sin saber mi nombre, sin saber de mí Como yo jamás te hará feliz En mi habitación y estando a solas Con la pena de que ya no estás En algún instante me recordarás Y sin darte cuenta por mí llorarás Yo soy quien más te quiso en esta vida Quien como yo alguna vez te amó Si apenas estuviste a espaldas mías Pagaste malamente con traición Quizás un día me vuelvas llorando Cobardemente pidiendo perdón Y como perdonar es don divino Que te perdone Dios porque yo no Y como perdonar es don divino Que te perdone Dios porque yo no Yo soy quien más te quiso en esta vida Quien como yo alguna vez te amó Si apenas estuviste a espaldas mías Pagaste malamente con traición Pagaste malamente con traición Quizás un día me vuelvas llorando Cobardemente pidiendo perdón Y como perdonar es don divino Que te perdone Dios porque yo no Y como perdonar es don divino Que te perdone Dios porque yo no Que te perdonara O yo me vuelva a buscar